¡Con fiesta! Tú no me has dicho que te vacío Que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya me fuiste Lo que antes te gustaba Fue justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones a vacíos Esos gentes fueron míos O no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Quiero saber cómo es que se saca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Y yo que me dejó la entrada a este concierto Y el hotelito reservado para el viaje ¿Qué voy a hacer de ese baúl de mil recuerdos? Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten mis amigos? Hacerme el duro que quisiera derrumbarme Yo no te siento y ya estoy haciendo planes Y yo que me dejó la entrada a este concierto Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Ay no Y yo no se para porque Sigue, 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 sigue Oye mi amor No es fácil olvidarse de mí Fiesta ¿Qué ganas con borrar mi número en tu agenda? Si vos sabes que está grabado como un sello a fuego en tu memoria ¿De qué sirve tener amor este fin de semana? Si llegas el lunes y repetirás Siempre la misma historia Te vas a despertar Al mirar al espejo Y ahí vas a pensar Que yo soy el sujeto Que aunque lo intentas No puedes olvidar Que no consigues olvidar Y cuando la derrote la tristeza Ella querrá volver hasta mi puerta Cuando por dentro sientes estar vacía Verá que era feliz y no sabía Le va a sobrar espacio en nuestra cama Le va a faltar quien le diga que la ama Que yo tenga miles de defectos Nadie le ha dado amor como le ha dado este sujeto Le ha dado este sujeto Su sujeto Bueno ¿Te gusta? Es la fiesta Sí, bueno Fiesta O del fin No servirá borrar Mi número en tu agenda Fiesta Y las palmas Y las palmas Estoy muy complicado Estoy muy complicado Porque la novia mía Que mambo me ha dejado Fiesta Fiesta Me dice que me quiere Me dice que me ama Me dice que me vaya Y a la hora me llama Tener mambo que cualquiera Pero cualquiera no te iguala Tener los pornos separados Uno que abriga el saldado Pero sigo aquí a tu lado Tener mambo que cualquiera Pero cualquiera se equivoca Yo a veces siento que he pecado Cuando veo a tu costado Pa' todo desacomodado Qué bipolar Eso es Qué bipolar Yo que soy bipolar Te quiero tal y como estás Qué bipolar Eso es Qué bipolar Por Dios no cambie nunca Porque soy mi bipolar Muy bien Y ese mambo Y ese Y esa palma Me dice que me quiere Me dice que me ama Me dice que me vaya Y a la hora me llama Me dice que me quiere Me dice que me ama Me dice que me vaya Y a la hora me llama Bueno Y además de bipolar Es suicida Su amor es suicida Su amor es suicida Suicida Te besa, te enamora, te lastima Suicida 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 Cuidado que su beso es brutal Su amor es suicida 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 Te besa, te enamora, te lastima Ay, ay, ay Suicida 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 Cuidado Que su beso es brutal Tiene fuego en la boca Si la toca se sienta Tu mirada presiente Y va a flechar Sus ojos se enamoran Con su cuerpo te atrapan Siente tu mala mano Su amor es otra vez Si la toca se sienta Si la toca se sienta Si la toca se sienta Su amor es suic, 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 suicida Te besa, te enamora, te lastima Ay, ay, ay Suic, 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 suicida Cuidado Que su beso es brutal Es mortal Sí, señor Fiesta Muy bien, muy bien Acércate Deja las dudas La noche es fría Pero conmigo es segura Despégate De la amargura Y déjame llevarte A tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia Lo alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti Y que tengo que contarte a ti Hoy como Adán y Eva Tengamos nuestros pecados Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde esos fugitivos sean amados Hoy como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Yo no la conozco Yo no la conozco pero jugaría con vos Nena maldición Ey nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Eso Nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición Ey nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Eso Y cuando te vi Tú supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te vi Te juro que yo me decidí Acercarme, abrazarte, besarte en mi vida y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no Porque no haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no Porque no haría de nuevo, de nuevo y de nuevo No Matándome suavemente Cantándome su canción Quiero morirme cantando Quiero morirme Cantando Quiero morirme Cantando Junto con ella su canción Con las palmas arriba Báilalo Báilalo Quiero morirme cantando 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 Junto con ella su canción Matándome suavemente, cantándome su canción Quiero morirme cantando, quiero morirme Cantando, quiero morirme Cantando junto con ella, su canción Báilalo, vamos de locos on-line Báilalo, síganle que no pare, que no pare, vamos, vamos Hace varios años que no estás conmigo Dejaste en mi vida todo ese vacío Pero no, pero no, no te puedo olvidar, no, no Tus gatas y tus putos que llevo conmigo Y llena el espacio que era mi preferido Serás tú, serás tú, serás tú Y no pudo ser, no, no ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás convirtiendo todo? O simplemente, estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿Dónde andarás compartiendo caricias? O simplemente, te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Sigue, 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 acelera, 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 acelera Con muchas piezas Oye baby, ¿querías su arteto? Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi sogra no me quiere, mis cuñadas tampoco Que soy un desgraciado, comenta la gente Moré de mí Ay, por mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué ser Señor abogado Quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme Cuando era solterito Quería casarme Y ahora casadito Quiero divorciarme ¡Dios ya! ¡Bailalo! Muy bien, muy bien ¡Cumbia! Gente loca son nines Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que hoy fue pa' darme celos No te diré quién pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no va a cambiar, que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Kawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayunas antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se les juntan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Kawaii de vacaciones y felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Sigue, 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 sigue ¡Cumbia! Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Y sigue por otro mano llorando Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Sua ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Cumbia Arriba, 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 arriba Ay amor Báilalo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Mucha fiesta Me miró y la miré Me miró y la miré Sonrió y le sonreí Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y ayer fue el que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Dos cuervos sudados Sin parar a los que están al lado Bailando apretados Bailando pegados Dos cuervos sudados Sin parar a los que están al lado Pegado de ti Sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sintiendo tu aliento Quemando mi cuerpo Y suenan esos caños papá Pegado de ti Sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sintiendo tu aliento Quemando mi cuerpo Involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sintiendo tu aliento Quemando mi cuerpo ¡Ay, amor! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Se fue! ¡Se fue! El patio Fuera Vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando Que más da Sigo jugando Solo Me aburro El patio está vacío No brillan las estrellas Y yo sigo jugando Que más da Sigo jugando Siempre me castigan Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Yo sigo jugando Yo sigo jugando Que más da Sigo jugando Solo Sigue, sigue, sigue Que no pare, que no pare Vamos, vamos, vamos Fiesta Hay una pena en mi alma Al ver que se marchaba ella Ella Sus ojos se enverdecieron Que si no podía creerlo Que era la última vez en verla Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Y se marchó Y se llevó mi alegría Y a mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Caramba, caramba, ya viene el lunes Entre esta que toda la fiesta Uno vuelve a la rutina Si deseo de levantarse, restricto vitamina Caramba, caramba, ya viene el lunes Los lunes son dinamidad icity en todas lasättaciones sonando subireば acá Bebe la cabecita Mira que bueno es beber Okebe la cabecita Mira que bueno es beber Mira que buenos huelen, mira que buenos huelen Rue la cabecita, rue la cabecita, rue la cabecita, rue la cabecita Al baby le hace, a PH le hace, al Facha le hace, y a Juan Pablo le hace Caramba, caramba, le viene el lunes, caramba, le llega el lunes, caramba, le viene el lunes, caramba Le viene el lunes, caramba, caramba, siga la pieza, caramba, siga la pieza, caramba, siga la pieza, caramba, siga la pieza Sigue, 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 ahora sí, ahora sí Eso Hoy me besó La asesina que mató mi coro se volvió, volvió, volvió Fui de sus te, que la asesina no le haga lo mismo Que me besó, me enamoró, me abandonó Ay, 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 todo le di, su estrabufín Me abandonó, ay, 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 ay Fíjame, sí, sí Yeah, yeah A bailar, a bailar Asesina Y grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió a matar Asesina Y un lloro en mi soledad No hay asesina No hay asesina Cristina Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importo que te trataré bien En tu de diecinueve y yo de veintitrés Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber Que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez Lo sé Como te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cuando te enamores Como te pido Que te ilusiones Y recuerdo tardes a distancia Con canciones Como te pido Si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Sigue Te quiero Yo sí te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Y te quiero Casi sin conocerte Despenetando el amor Sin miedo Me quema el error Me quema este primer beso Porque mil veces Mirando el espejo Me imagino acariciando tu cuerpo Despenetando el amor Un juego de dos Quema de mis sentimientos Mira a mis ojos Mira a mis ojos Verás que no viento Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Conozco y te quiero Te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Te quiero Casi sin conocerte Te quiero Te quiero Te quiero Casi sin conocerte Te quiero Te quiero Te quiero Casi sin conocerte Y acelera 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 Bueno Fíjese So, hermano Me quieres poner los guernos Para eso no lo vas a lograr Yo te los puse en primero Entonces Gá, 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 gá Cuando ves a mis amigos Todos muy bien los saludas Te pones en pajarón Hago todos los sueños Quieres volar Guernos por aquí Guernos por allá Guernos en mi casa Ya no lo aguanto más Guernos por aquí Guernos por allá Guernos en mi casa Ya no lo aguanto más ¡Ay! Fíjese ¡Fuera! Fuerte 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 Mucho cuerte Mucho cuerte Y levantamos la palma Con los cuernitos arriba Todo en el estudio Porque a todo le ha pasado alguna vez Bueno Guernos por aquí Guernos por allá Guernos en mi casa Ya no lo aguanto más Guernos por aquí Cuernos por aquí Cuernos por allá Guernos por allá Cuernos en mi casa Sí, 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 sí E La fiesta Mira que esto va a terminar Mira que esto va a terminar Yo te quiero agradecer por todo lo que me das Y el corazón te entregaré Cuando te vea otra vez Se va, se va, se va, se va, se va, se va La fiesta se fue Llego el fin de semana Sos mi vicio, mi pecado Aunque huyas como gata Yo te busco en todos lados y La fiesta terminó, la noche terminó Piñata, sea grande y terminó La fiesta, la noche Piñata, sea rota y terminó No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.